Amigos de Entérese, las pruebas más visibles y las experiencias más desgarradoras, los homicidios diarios, los desaparecidos, los feminicidios, el cobro de piso, los lincheamientos, el asesinato de candidatos, los secuestros tumultuarios, las masacres de jóvenes, la degradación del tejido social en nuestro país, el huachicol, el robo de agua, no son hechos aislados. Son realidades que empañan la escasa alegría del país. Al cierre de 2023, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la percepción de inseguridad en México fue de 59.3%. Este nivel, según la autoridad, ha sido el más bajo registrado y refleja avances importantes en comparación con años previos. Dicen que en 2018 la percepción de inseguridad alcanzaba niveles de casi 80%. La ciudadanía tiene los datos reales y son muy diferentes. La percepción de inseguridad hoy persiste en rangos de 70-75% y los sucesos los ratifican. Algunas causas de la inseguridad en México son los bajos niveles de armonía comunitaria, a la ausencia de cultura de la legalidad, el ambiente de impunidad y, no menos importante, a la mala relación entre las autoridades y sus comunidades. Es un hecho que la situación de inseguridad que se vive en México es preocupante y que sus efectos se han extendido al mundo de los negocios. El gobierno federal se ha abstenido de establecer y fomentar la cultura de seguridad en lo general. No crea defensa ciudadana en contra del crimen organizado. Cada día se presentan 237 robos a negocios en el país, se suman 23 atracos a transportistas, el daño económico anual al empresariado mexicano, que es de casi 280 mil millones de pesos, que equivale al 1.85 del PIB. El crimen organizado en México está integrado por el narcotráfico y los grupos mafiosos más sofisticados del mundo. Ejerce un importante control territorial en todo el país y cooptan instituciones del Estado mediante el soborno y la intimidación. Además del narcotráfico, estas organizaciones se dedican a otras actividades delictivas como el huachicol, la trata de personas, el secuestro y la extorsión, con las cuales obtienen miles de millones de dólares al año. Y hoy, con la política de no confrontación del Estado, abrazos, no balazos y la impunidad percibida, exacerban los ataques de tipo electoral en contra de cualquier candidata o candidato, sea del partido que sea. México, de siempre, ha estado plagado de corrupción incrustada en el gobierno, con funcionarios de diversos niveles que facilitan actividades delictivas organizadas, como el narcotráfico, el robo de petróleo y la extorsión. Esta convivencia no solo canaliza cantidades sustanciales de ingresos ilícitos hacia funcionarios de alto rango, sino que también debilita a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, obstaculizando la lucha del país contra el crimen organizado. La corrupción a nivel local, como la que existe entre los funcionarios estatales y municipales, sigue siendo preocupación significativa, debido al menor costo financiero de la complicidad con funcionarios de bajo nivel y su conocimiento más profundo de los territorios que gobiernan. Las organizaciones de narcotraficantes han logrado ejercer un dominio notable en el proceso democrático de México, supuestamente haciendo todo lo posible para garantizar la elección y o la reelección de aliados políticos importantes, incluido el asesinato de políticos percibidos como amenazas. Para las candidatas y candidato, el enfrentarse a un monstruo de 70 años y 7 cabezas es inminente y las posibilidades de frenarlos son muy complejas y difíciles de lograr. Se requerirá de mucho tiempo de negociaciones con las organizaciones delincuenciales, como lo han dicho expertos en seguridad y líderes de las iglesias en nuestro país, así como la colaboración de otros países involucrados en el mal que nos atañe. En otro tema, enviar a Adán Gusto a rescatar Morena en Morelos, de nada servirá. El daño y la decisión están hechos. Lo que sí se espera de él es que revise la designación de candidatos a puestos de elección local, evitando así la postulación de posibles delincuentes. Por lo que se ve en campaña, inevitable es que será luz y mesa la próxima gobernadora del Estado. Brindo un aplauso a la esposa del presidente, demostrando notariedad maternal más allá del bien y del mal. Señaló este miércoles que los errores o las equivocaciones de alguien de la familia, así como sus aciertos o victorias, no son transferibles ni hereditarias en ningún lugar del mundo. Con un colofón que ubica a personas y personeros de las campañas, dijo, un favor a los políticos en campaña y a sus equipos que jueguen limpio. Mi respeto, señora Müller. Bien por Xochitl a reconocer con mesura error de su vástago y el acierto de la señora Beatriz. Amigos, la semana tiene siete días y gracias a Dios es viernes.